Estamos en Jalapa, Veracruz, en una de las bodegas de la SEP, la Secretaría de Educación de Veracruz, la cual alberga mucho material con el cual el PRI piensa comprar los votos como cada vez que hay elecciones aquí en el estado de Veracruz, pero ahora claramente pues apoyando a los candidatos a diputados federales y senadores, y obviamente pues Enrique Peña Nieto. Podemos ver láminas, podemos ver cajas con material. Muchas colchonetas, bueno, cientos y cientos de colchonetas, mochilas, este candidato no lo conozco, pero miren, sillas por mayor, qué tal la torre de despensas, la cual se incrementa todavía más para el fondo. Propaganda de PRI. Estos están en el suelo. Estos están en el suelo, un borral, una bolsa, y estos pues son enseres, un paraguas, agarras, toppers, obviamente todos son de rojo. Estos son, es material de la set. Estos son. Miren nada más. El cinismo con el que se trabaja para comprar los votos de los veracruzanos, ¿qué más lo necesitan, el de Yunes, el cual es diputado federal y va para el senador, bolsas, paquetes de cobertores, cada bolso contiene 30, hay como entre 300 y 400 paquetes de estos, las colchonetas llegan hasta el techo, como lo pueden ver, mucha propaganda, juguetes para los niños, no se me hace correcto que el gobernador está haciendo esto y lucrando con la necesidad de la gente, pero es lo que siempre pasa, cada vez que elecciones es lo mismo, el prín se vale de estas artimañas para comprar a la gente, miren nada más, esta es otra perspectiva de despensas, más cobertores, es decir, cada paquete trae 30 cobertores, aquellas cajas tienen botas impermeables, fábricas de impermeables y botas. Bien, cuando el actual gobernador Javier Duarte estaba para, como candidato para gobernador del Estado de Veracruz, en su campaña se creó una canción que decía, quiero ayudarte, luego cambió, quiero ayudarte, pero lo que no sabía que se convirtió en una fundación, esto es lo que vamos a encontrar también, y dice Fundación Ayudarte, otra innovación, y unidad veracruzana, entre que Peña Nieto. Aquí podemos ver, Pepe Yunes, apasionado por Veracruz, sigamos con la propaganda, aquí también hay colchonetas demasiadas, llegan hasta el techo, tenemos mucha propaganda, llantas, colchonetas, miren nada más, todo esto por apoyar a los candidatos del PRI aquí en el Estado de Veracruz, precisamente en Jalapa, Veracruz.